Diferencias entre Threads y Twitter. ¿Cuál es mejor? Mark Zuckerberg, el rey de las redes sociales, dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp, se está enfrentando contra Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Dueño de SpaceX, Tesla, Starlink o Neuralink. Todo por la guerra de Twitter. Y es que Elon Musk es dueño de Twitter y Mark Zuckerberg acaba de lanzar Threads. Que hay que ser claros, es una copia de Twitter. Ahora bien, en tan solo 48 horas, Threads ya alcanzó más de 70 millones de usuarios. Es decir, casi el 20% de los usuarios que tiene Twitter en todo el mundo. Obviamente Twitter tiene miedo, pero eso no es lo importante. Sino más bien, ¿cuál es la mejor red social para ti? ¿Cuál te va a servir más? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Y cuál sería la mejor opción? Ahora vayamos con la comparación. ¿Quiénes son los dueños de Threads? Mark Zuckerberg. De Threads, Elon Musk. Por esta razón, Threads está enlazado con Instagram y hay una conexión con WhatsApp y obviamente Facebook. En cambio, Threads simplemente es Threads. En el caso de Threads, puedes escribir hasta 500 caracteres. En Twitter, tan solo 280. Threads no tiene ninguna restricción de cantidad de publicaciones que puedes leer. En cambio, Threads ha implementado por orden Elon Musk un límite de visualizaciones de tweets. En Threads, puedes incluir enlaces, fotos y videos de hasta 5 minutos de duración. No hay ningún tipo de límite, aunque tu cuenta no esté verificada. En cambio, en Twitter, las cuentas no verificadas solo pueden publicar videos de hasta 2 minutos y 20 segundos. Threads no muestra un contador de caracteres. En cambio, Twitter sí lo muestra. En Threads, se pueden aprovechar los contactos que ya tienes en Instagram y compartir contenido en otras redes de manera simultánea. Es decir, publicas en Threads y se puede ver en Instagram y en otras redes. Algo que Twitter no lo hace. Se ha anunciado que Threads va a ser compatible con un protocolo abierto de redes sociales. Es así que los usuarios podrán ocupar esta red social con otras aplicaciones que utilicen el mismo protocolo, como WordPress. En Twitter, los usuarios tienen acceso a tendencias y a temas populares, esto yendo a la página principal. Threads no tiene todavía esta función. Twitter permite guardar borradores de publicaciones. Threads no. En Threads, solo puedes buscar cuentas, pero por el momento no puedes buscar palabras clave como en Twitter. En Threads, no puedes mandar mensajes privados independientes de cuenta a cuenta, sino que para esto tienes que ocupar Instagram. Twitter muestra anuncios publicitarios. Threads no tiene anuncios, por el momento. Threads no cuenta con una versión web, también conocida como escritorio. Es así que solo puedes ocuparlo con tu teléfono. En cambio, Twitter sí tiene esta opción. Threads tiene políticas de seguridad muy restrictivas en cuanto a los videos e imágenes que puedes compartir. En cambio, Twitter es mucho más abierto. Según se dice, si eliminas la cuenta de Threads que abriste, automáticamente se pierde la de Instagram. Aunque ya hay supuestamente formas en poder vencer al sistema. Es así que en resumen, Threads tiene características mejoradas que las que tiene Twitter, pero no tiene todas las de Twitter. Además, Threads pertenece a Meta. Es así que está conectada con Facebook e Instagram, sobre todo con esta última, lo cual podría ser bueno o malo. Es decir, Threads es una copia incompleta, pero a la vez mejorada, pero más restrictiva de lo que es Twitter. Sí, tal cual. Una copia porque tiene funciones similares. Mejorada porque las funciones activas son mejores en Threads que en Twitter, casi todas. Pero no tiene todas las de Twitter, es por eso que está incomplete. Y además, si te gusta que tu red social esté conectada a Facebook y a WhatsApp y a Instagram, sobre todo este último, Threads es para ti. Pero si no te gusta, pues entonces Threads no es para ti. Además que en búsqueda, hashtag y todo eso, Threads no tiene y Twitter sí. Es por eso que llega la pregunta, ¿para ti cuál es mejor? Déjame tu opinión. Quiero conocerla. Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Bye.